¡Hey tú! Si tú que estás viendo este video en este preciso instante te interesa ganarte un pase de batalla de la nueva temporada del capítulo 3 de Fortnite Pues bueno, yo estaré haciendo un sorteo de dos pases de batalla para algunos de ustedes Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito a este canal con la campanita activada También ve a seguirme a mi canal de Twitch y activa las notificaciones Por último tienes que unirte al servidor de Discord donde vas a pasar las capturas en una sala que se llama Captura Sorteo Donde se demuestra que cumpliste los pasos anteriores El sorteo lo voy a estar haciendo por mi canal de Twitch el miércoles 8 de diciembre Para que estén atentos a participar en él Y bueno pues, muchísimas suerte a todos ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar de todas las nuevas ubicaciones del nuevo mapa del capítulo 3 de Fortnite Battle Royale Pues el día de hoy con esta nueva temporada, con este nuevo capítulo, pues recibimos un nuevo mapa Y estaremos analizando y viendo todas estas nuevas ubicaciones Eso sí, nos vamos a centrar únicamente en las ubicaciones que tengan nombre y otras bastante curiosas Y pues vamos a dividir esto en la zona desértica También tenemos la zona tropical y por último tendríamos la zona nevada Pero antes recuerda que si te vas a comprar el pase de batalla de esta temporada Usa el código SAXMR en la tienda de Fortnite Así ayudas al canal y también al que el gatito coma De antemano muchas gracias a todas aquellas personas que apoyen usando el código del canal Y ahora sí, vamos a comenzar Primero vamos con la zona tropical que aquí tenemos tres ubicaciones con nombres La primera que vamos a ver es la de los Joneses Esta ubicación es bastante curiosa ya que es como una especie de campamento Donde se refugian las variantes de pues Jonesy Como el mismo nombre de la ubicación lo dice Hay unos 3 a 4 edificios, no hay demasiado que ver Solo lo curioso es esto Y aquí vamos a poder encontrar pues unos NPCs que son las variantes de Jonesy Después pasamos a lo que sería el santuario Que es la ubicación central podríamos decir de esta zona tropical Y una de las más grandes dentro del mapa Aquí podemos encontrar la estatua de la fundación que está frente a esta ubicación Tenemos varios edificios o varias casas que son como un poco rústicas Pero que también tienen su lado tecnológico También vamos a poder encontrar unos NPCs como sería la fundación y también el científico Creo que por ahora de mis ubicaciones favoritas en esta temporada Y pasamos al otro extremo de esta misma zona tropical Donde tenemos el clarín que es esta ubicación que está encerrada entre unas montañas O parecería como un volcán El clarín podríamos decir que es la ubicación de Spiderman Ya que si no me equivoco es donde trabaja Peter Parker Este podríamos describirlo como un pisos picados bastante pequeño Solo tenemos 3 edificios si no me equivoco El más grande por supuesto es el clarín Tenemos bastante loot eso sí Y está bastante interesante Y una ubicación aquí en esta misma zona tropical a destacar Es lo que sería escalones estivales Que no tiene nombre pero pues aquí lo tenemos de vuelta Para los que no lo recuerden o no saben que estoy hablando Pues esta ubicación se incluyó en la temporada 8 capítulo 1 Que era como una especie de templos o pirámides Que pues lo tenemos de vuelta en esta temporada Ahora pasamos a lo que sería el bioma nevado Que es la mayor parte del mapa Al parecer poco a poco se va a descongelar el mapa Dejando ver más zonas verdes La primera ubicación que vamos a ver de este bioma nevado Es Cruce Cremoso Esta es una ciudad no muy grande que tiene algunos edificios Y también algunas casitas alrededor Creo que lo más destacable de esta ubicación Es la gran tienda de helados que podemos encontrar Que supongo que por eso se llama así la ubicación Después un poco más arriba podemos encontrar Una ubicación del capítulo 1 llamada Túneles tortuosos Esta es como una especie de mina abandonada Me encantaba caer en esta ubicación Cuando estaba en el capítulo 1 Así que aquí la tenemos de vuelta El meme este de tan hermosa como el día en que te dejé ir Aplica conmigo en esta ubicación Pero bueno en esta ubicación tenemos algunas construcciones Donde podemos abrir cofres Y también lo principal pues obviamente son los túneles Donde podremos encontrar algunos cofres escondidos Dentro de esta ubicación Ahora nos vamos un poco más arriba Para ver lo que sería Sleepy Sound No me sé el nombre de esta ubicación Tal cual en español Sería más o menos como sonido del sueño O algo así Pero bueno esta es una ciudad que está dividida Por un lago que está bastante bien Me gusta mucho el diseño que tiene Esta ciudad o esta parte Ya que de un lado podríamos ver Como la zona más comercial Con diferentes puestos Como por ejemplo tenemos el restaurante Del palito de pescado Y del otro lado de esta ubicación Que está un poquito alejado La verdad tenemos unas casas Está bastante bien Yo creo que de mis favoritas De esta zona nevada Después nos vamos a la izquierda De esta ubicación A Lock Jam Lumberjad Así se llama la ubicación en inglés Esta sería como una especie de fábrica de madera O donde cortan la madera Está muy interesante Si es que te gusta agarrar mucho material Pues te recomiendo que vengas por acá Tenemos muchísima Pero muchísima madera En forma de troncos aquí Además de algunos palés En sí esta ubicación Solo tiene un edificio principal Bastante grande Donde igual podremos sacar buen loot Ahora nos vamos Hasta la parte izquierda De el mapa En esta misma zona nevada Donde vamos a poder encontrar A lo que sería Campamento cariñosito Al igual que la zona de los Joneses Esta al parecer es el refugio De las skins de osos Dentro del juego Esta zona está llena De cabañas grandes Tenemos tres Si no me equivoco Cabañas principales Y otras cabañas Un poco más pequeñas Aquí podremos encontrar Algunos NPCs De como digo Las skins de osos Y pues me gusta bastante Esta ubicación Y una curiosidad De la zona nevada Es que tenemos A pisos picados En el medio De el mapa Así es Tal vez no lo notes Pero bueno Este está enterrado Bajo capas De hielo O de nieve Los cuales se van a ir Derritiendo semana Tras semana Hasta revelar La ubicación Este se supone Que lo vamos a tener Hasta la semana 8 De esta temporada Completamente descongelado Así que ya veremos Cómo van avanzando Mientras vemos Como unas especies De hielos gigantes Que son los edificios Congelados La verdad que no podemos Encontrar mucho loot Por aquí hasta ahora Así que no te recomiendo Caer por aquí cerca Pero pues ya veremos Cuando salga realmente Pisos picados Y por último En la zona nevada Tendríamos a lo que sería Cacerío colesterol Esta es una ubicación Del capítulo 1 Igual que mayormente Era representada Por tener el restaurante De la Durburger Pero esto ha cambiado En esta temporada Ya que pues se ha quedado Con el restaurante De los tacos Que mira No me quejo Unos taquitos Este es un vecindario Tal cual Tenemos unos parques Varias casas Y pues el edificio De los tacos Que sería poder decirlo De alguna manera El principal Y por último Vamos a pasar A la sección desértica Aquí tenemos Tres ubicaciones Con nombres Creo que la que menos Tiene A la primera ubicación Que vamos a ir Es a Rocky Reels Que esta sería Como Carretes Comprometidos Sé que esta zona Está algo nevada Pero pues Pertenece a la zona Desértica en sí Me gusta bastante Cómo está diseñada Esta zona O cómo tiene Los diferentes espacios Para el cine Y los edificios Que trae Me llama bastante La atención No es tan parecida A lo que es Carretes Comprometidos Siento que esta Es un poco más chiquita Pero pues me gusta más No sé qué es Lo que opines tú Sobre esta nueva ubicación Después pasamos A la ubicación Más baja De esta zona Desértica Que sería Chunkers Speedway Esta es una pista De carreras Que está bastante bien Me recuerda A una que teníamos Igual en el capítulo Uno Pero esta está Mucho más modificada Y creo que más divertida Aquí tenemos Dos edificios principales Y también por acá Vamos a poder sacar Un montón de autos Con ya llantas Todo terreno Así que si quieres Pues echarte Unas carreras Te recomiendo Que te pases Por esta pista Y por último Y podríamos decir La ubicación principal De esta zona Desértica Es Condo Canyon Esta ubicación Podría ser bastante Parecida a lo que es Oasis Ostentoso Aquí tenemos Unas ubicaciones Como es la zona Comercial Unos hoteles Y un poco más Alejado de esta ubicación Tendríamos como la zona Residencial Podríamos decir Donde hay casas Está bastante bien Aunque creo que la zona Residencial Se siente un poco vacío Creo que le podrían Poner un poquito más De decoración Y bueno Hasta aquí este video Espero que te haya gustado Si te gustó No te olvides De dejar tu like En ese preciso instante Déjame saber Acá abajo en los comentarios Que te pareció Este nuevo mapa Y todas sus nuevas ubicaciones Antes de despedirme Quisiera mandarle Un gran saludo Tanto a mis suscriptores De Twitch Como a los miembros De este canal De YouTube Se les agradece Un montón A todos ellos Por el apoyo Que dan al canal Siempre Así que un saludito Para los miembros Del canal Kevin Cárdenas Jimena López Gamer XD Crack Para Cross Y para NotNarp Se les agradece Un montonazo A todos ustedes Por estar apoyando Y también muchísimas gracias A los suscriptores De Twitch Así que un saludito Para Cevacs Para el John Life Para TheRay Para Piguigamer Y para Puro Macoco Se les agradece Un montón también A ellos Bueno ya que menciono Mi canal de Twitch Y recuerda que me puedes Ir a seguir El link te lo dejo Acá abajo Para que vayas Y me sigas Estamos haciendo directos Muy seguidos por allá Jugando Fortnite Warzone Valorant Entre otras cosas Platicando Así que puedes ir a pasarte Sígueme en mis redes sociales Que ya me estoy poniendo Un poco más activo por allá Tanto Twitter Como mi cuenta de Instagram Así que puedes ir a seguirme A cualquiera de las dos La que tú gustes La que tú desees Y por último Pero no menos importante Recuerda unirte Al servidor de Discord De el canal Para que estés al pendiente De todo lo nuevo Que esté haciendo Les aviso Sobre nuevos videos Y directos Que estaré haciendo Así que si quieren Mantenerse informado Pues vayan por allá Y también estamos Platicando todos los días Y bueno Sin nada más que sí Nos vemos en un siguiente video O directo Hasta luego Adiós Bye 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 Bye